Vivo una noche más y dentro de mi oscuridad te siento Tus promesas mi verdad, tus caricias mi ansiedad, te beso Me despierta mi tristeza, solo encuentro en ella soledad Doy la vida si es por ti, si con él no eres feliz, te quiero Solo tengo tu recuerdo y el tiempo me lo quiere robar Siento el frío de esta oscuridad No tengo el calor de tu amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero